Paz y a ver, 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 Paz y a ver. Pa 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 como copeta, que de cimbala tiene tremenda teta, se viste se pone agua, valla lista, quiere un poco pa pe lelo de pita. Pa 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 pa, escuchando reguetón, ella roneaba la puta a Luis Gutón. Bucci Valenciaga, llegaba la noche y siempre me buscaba, yo nunca termino, pero ella siempre acaba, acaba. Usando reggaetón, ella roneaba, me gusta Luis Bouton, Bucci Valenciaga, llegaba la noche y siempre me buscaba, yo nunca termino, pero ella siempre acaba. Dímelo de Ike, Memo y Meikin, con la puka, la discoteca y vestido de Nike, tengo la conexión Bethene Alicante y la Gaspir, soy capitán, que te chupa por la cuadra, visitante y local, y con el Raka, Taka, Taka, Pupa, Taka, Chiki, Chiki, todo esto contándote peli, yo grabándote una equis, para la escopeta, recorta pa' los flequis, esta gitana por mi te mata, cabrón, si no hay compas. Tienes tremenda, Teti, tremenda pompe, todas las pelis son una equis cuando le meto y repete. Tienes tremenda, Teti, tremenda pompe, ella nunca pa' paparay, ahora la tengo puti como Escuchando reggaetón, ella roneaba, le gusta Luis Bouton, Bucci Valenciaga, llegaba la noche y siempre me buscaba, yo nunca termino, pero ella siempre acaba, acaba. Escuchando reggaetón, ella roneaba, le gusta Luis Bouton, Bucci Valenciaga, llegaba la noche y siempre me buscaba, yo nunca termino, ella siempre acaba. Tengo chicha, chachi, suena guachi, chacho, cojo chocho, chulo, chacho, mola mucho, tu filosofía me la como y en un cucurucho, tú tienes balas, yo tengo cartucho. Para, para, como escopeta, y pa' tu cara tenemos cuatro peretas, llevo papi Chávez a loco respeta, que voten, que voten, que voten los culines, así que para, para, esto se dispara. Tengo original pa' reventártela en la cara, vino el papi de los roncos pa' dejar la cosa clara. Aquí tenemos Gucci, hermano, y las rosas calles son de cinco, de Turquía las que yo me trinco, tiene cuarenta y a cuarenta veinticinco, siquiera de esta noche te lo hingo, y a tu novio con el acá le ponemos a dar rinco. Escuchando reggaeton, ella roneaba, le gusta Louis Vuitton, Gucci Valenciaga, llegaba la noche y siempre me buscaba, yo nunca termino, pero ella siempre acaba, acaba. Escuchando reggaeton, ella roneaba, le gusta Louis Vuitton, Gucci Valenciaga, llegaba la noche y siempre me buscaba, yo nunca termino, y ella siempre acaba. Y te va, papá, papá, para, para, como escopeta, y los papá, llegó la metralleta, con un flojitano pareces de otro planeta, y te corres por el cuerpo y sentes como estas. Y vamos a hacerlo, a los campumbos, pa que veas que se pican cada vez que sumbo, con un flojitano que le gusta a todo el mundo, también vi que quieras que veras que te lo sumbo. Ay, canastero, pero que sí, escuchando a Tego la bailar, batería es reggaeton, pa que lo baje, no es de besazo, pa que lo suba y que lo baje, vamos pa lo oscuro, que tu vas a querer tu talo. Chiqui, los pa la pita, te quieres eso, metiéndole esa hamburgas con reggaeton. Nego de Valencia, flamenco su unizón, pa que mueva traba otro, tu el malacatón, malacatón, ton, 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 dispara, 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 malacatón, ton, ton, Rimo, lo prendí, lo quito, oye la cara, cara. Escuchando reggaeton, ella roneaba, le gusta a Louis Vuitton, Gucci Valenciaga, llegaba la noche, y siempre me buscaba, yo nunca termino, pero ella siempre acaba, acaba. Escuchando reggaeton, ella roneaba, le gusta a Louis Vuitton, Gucci Valenciaga, llegaba la noche, y siempre me buscaba, yo nunca termino, y ella siempre acaba. Pa, pa, para, 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 bella Kisi, para, para, para. Ella es tremenda, Teti, tremenda, bella Kisi. Ella es tremenda, bella Kisi, puti como Betty. Vamos pa lo puro, ellas se van, se van. Vamos pa lo puro, mi cupita tan gang. Vamos pa lo puro, de nuevo la Yeezy Gang. Vamos pa lo puro, ellas se van, se van. Eso es, eso es. Grande, va. Grande, va Yeezy. Ganar o perder, quelle quieres ganar o perder, corre, corre, corre. Ganar o perder, que quieres ganar o perder, ganar o perder, que quieres ganar o perder, que tu... ganar o perder o perder casi casi empatar no va a ser eso pa mi es difícil no se que va a ser ni lo que voy a hacer solo quiero tener lo que conseguiré perdón no diré y razones yo tengo al que yo cogeré porque rápido vemos y también lo que tengo en la calle y la calle siempre mismo siendo aprendiendo valores señores oculto con cosas que llevo rápido encima la calle y la calle y los coches metidos con dios en esquina ganar o perder qué quieres ganar o perder ganar o perder qué quieres ganar o perder qué quieres ganar o ganar o perder ganar o perder las dos cosas nunca va a ser vuestro bloqueo fracasado entró con mi palabra ganar o perder, ganar o perder aunque alquileres ganar o perder ganar o perder aunque alquileres ganar o perder ganar o perder vive tu vida y lo vivimos a perder I believe I want it, I'm buying, I'm dripping, I'm flying I feel so insane, I'm out of my body Scope to the head, ganar o perder Que lo dice Morán, te lo dice mi padre You can win, you can lose, you can choose It's the truth, I'm amused, don't be fused En el barrio no somos como tú Now it's my fault that you're confused I can't to the beg and they're calling you chapo You get the 8k and you think you're like Pablo Getting all this money, I'm feeling like Tiago I feel like I'm rich, I feel like Ronaldo New whip, nice trip, no skips, just sip No trip, just flip, comps, skip, big drip Jordan coming big with all the fame You better watch out, I'm about to rain Ganar o perder ¿Qué quieres ganar o perder? Gana o perder ¿Qué quieres ganar o ganar o perder? Ganar o perder ¿Qué quieres ganar o ganar o perder? Ganar o perder La torreosa nunca va a ser Gana o perder que quieres ganar o ganar o perder, ganar o perder las dos cosas nunca va a ser ganar o perder José de Judía, Raíbala, en nuestro chavito, en el basado que quieres ganar o perder J9, J12 Cheva, miralo, miralo Ivory Baby, lo principe del trap